Después del rotundo éxito en las pasadas cuatro ediciones y la más reciente experiencia en Melgar, Tolima, el Pony Park en la Mesa de los Santos se alista para darle la bienvenida a la quinta edición del Mundialito Incomeza, un evento que ha ido ganando la admiración y el reconocimiento de los diferentes niños y clubes del país que han tenido la experiencia de participar en dicho evento. La quinta edición del Mundialito Incomeza se cumplirá entre el primero y el 22 de diciembre próximo y tendrá como gran novedad el regreso de las cuatro categorías. Después de la cuarta edición del Mundialito Incomeza que vivimos en Melgar, esta quinta edición los recibirá y está preparada para recibirlos en el departamento de Santander. Una quinta edición que tiene como novedad la participación de cuatro categorías, categoría sub-7, sub-8, sub-9, sub-10. Así que en Santander, en el Pony Park en Mesa de los Santos, estamos ya de puertas abiertas para recibir a las diferentes escuelas de todo el país que quieran venir a participar de la quinta edición del Mundialito Incomeza. En la pandemia estamos manejando todos los protocolos de bioseguridad y todas las restricciones que debemos tener, todas las precauciones, pero son cuatro categorías que estarán en esta quinta edición del Mundialito Incomeza. Se trata de la categoría sub-7, niños nacidos en 2014, categoría sub-8, niños nacidos en 2013, categoría sub-9, niños nacidos en 2012, y la categoría sub-10, niños nacidos en 2011. Será toda una fiesta deportiva, con ingredientes especiales que incentivan y motivan tanto a los niños como a los técnicos que participarán en esta gala futbolera que calienta motores y que aún cuenta con inscripciones abiertas. Y atención porque todavía hay cupos para todos los padres de familia, los profesores, los formadores, para los niños que nos están observando, en pantalla ahí está apareciendo el número telefónico para que se puedan contactar, hay todavía muchos cupos. Mire, por ejemplo, en la categoría sub-9 nos restan tan solo dos cupos, pero, por ejemplo, en la categoría sub-7, categoría sub-8, tenemos una buena cantidad de cupos disponibles, esperando por esas escuelas que quieren vivir este campeonato tipo mundial para que los niños puedan vivir esta experiencia. Y en la categoría sub-10 también nos quedan algunos cupos, pero la invitación es para todos los padres de familia, para los niños, para todos los que componen esas bellas escuelas formativas que nos acompañen. Vamos a estar en diciembre disfrutando de una verdadera fiesta deportiva, es la fiesta deportiva del fútbol base más importante en Colombia y una de las más importantes en Latinoamérica. La bolsa de premios del Mundialito Incomeza en esta quinta edición es una bolsa de premios de 20 millones de pesos, 5 millones de pesos se repartirán entre los directores técnicos del podio de cada categoría, 3 millones de pesos para el director técnico campeón, 1 millón 500 para el director técnico sub-campeón y 500 mil pesos para el que ocupe el tercer puesto. Además de trofeos y medallas respectivamente también para cada uno de los equipos que estén en el podio. El Mundialito Incomeza como de costumbre contará con un completo cubrimiento periodístico y transmisiones en vivo que motivarán a estos pequeños gigantes que además de gozar la fiesta deportiva podrán disfrutar de las maravillas que ofrece el Poliparque en la Mesa de los Santos. Y que los niños puedan vivir esa experiencia, que puedan ser entrevistados, que los puedan observar desde su casa a través de las transmisiones de Facebook, que puedan tener toda su información al día, que los horarios se cumplan como tiene que ser y eso creo que ha sido un motivo de diferenciación y que los chicos han disfrutado, que es lo más importante. La quinta edición del Mundialito Incomeza tendrá lugar en el departamento de Santander en la bella y hermosa Mesa de los Santos, más exactamente en el Poniparque Mesa de los Santos, el parque temático de caballos en miniatura más grande de Latinoamérica, lo que quiere decir que no solamente los niños podrán disfrutar de una gran fiesta deportiva, sino que además podrán disfrutar de este maravilloso parque que es un destino turístico para muchas familias santandereanas y colombianas. Quinta edición del Mundialito Incomeza, el evento que promueve las futuras generaciones del Balompié Nacional, un certamen donde brotan y se construyen los sueños y las esperanzas de las familias colombianas. Vuelve a Santander las emociones del mejor torneo de fútbol base de Latinoamérica, quinta edición del Mundialito Incomeza, diciembre del 2021 en la Mesa de los Santos, cuatro categorías en fútbol 8, sub 7, sub 8, sub 9 y sub 10, 5 millones de pesos entre los técnicos del podio, máximo 16 equipos por categoría. Informes WhatsApp, 310-289-8760, 310-289-8760.